Música Culiatán, Sinaloa, una presunta persecución entre elementos del ejército mexicano y un supuesto grupo armado derivó en un fuerte operativo de diferentes corporaciones policíacas. Música Lee también, temen que reos inicie en motín tras falta de alimentos la persecución terminó en la entrada de un residencial privado llamado Althuz ubicado por la salida norte de la cuidad casi frente de una plaza, antes la feria ganadera. Lee también, lo encontraron muerto a la orilla de la carretera cuatro carriles hasta el momento las autoridades se mantienen en total hermetismo y se desconoce si haya personas detenidas. El acceso principal del asentamiento quedó una camioneta Yukon color blanca con placas VSC 45-51 donde se transportaban los individuos la cual quedó con las bolsas de aire expuestas y severos daños en la parte de adelante al impactarse con el muro de la entrada. Cabe señalar que un helicóptero de la Sedena sobrevoló el sector en busca de los presuntos evasores de la justicia sin que hasta el momento momento se tengan resultados positivos. El área se encuentra fuertemente custodiada con vehículos blindados de los conocidos como RINO, mientras se espera a los agentes investigadores de la Fiscalía para iniciar la investigación. Gracias por ver el video.